Ya se ha romput la vaina de la dolzaina del dolzainero del dolzaine Ya se ha romput la vaina de la dolzaina del dolzainero del dolzaine Chiques de la marraña no teniu vaina pa' la dolzaina del dolzaine Chiques de la marraña no teniu vaina pa' la dolzaina del dolzaine Diu que la cucafera se desespera i en lo farraxo si vol casar Diu que la cucafera se desespera i en lo farraxo si vol casar Dragons de la ribera preneu paciència que alguna trafera ja us casarà Dragons de la ribera preneu paciència que alguna trafera ja us casarà Ya balla la geganta y el bous encanta y está aturada la procesor Ya balla la geganta y el bous encanta y está aturada la procesor Pero la gente se espanta per si en una banya le ha estripado la roba o algún botón S'acosta una cucala y tothom s'embala per la temo que es fa ser de mi S'acosta una cucala y tothom s'embala per la temo que es fa ser de mi I s'amaga una escala y desde la entrada vigila con pasa algún gambus I s'amaga una escala y desde la entrada vigila con pasa algún gambus I s'amaga una escala y tothom s'embala per la temo que es fa ser de mi Ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!